Música Porque un pepe oín, aeo que llena Aúpe bareco ae, chulero pa'lante, po'llecua Aúpe bareco ae, chulero pa'lante, po'llecua Música Aúpe bareco ae, chulero pa'lante, po'llecua Aúpe bareco ae, chulero pa'lante, po'llecua Aúpe bareco ae, chulero pa'lante, po'llecua Música 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 a gente mala soltero a gente más novillero cuñapeo ya la va a gente me mojerejo a jogapeón ajejo a gente más vieja a peba de sean bojera chudero pa'lante cojina peba chura chau